...en Cata, encargada de negocios al Interim de la Embajada de Eslovenia, el señor Virian Rosenberg, encargado de negocios también al Interim de la Embajada de Eslovaquia, el señor Javier San Domingo Núñez, embajador de España, el señor Turunen Teemu, embajador de Finlandia, la señora Caroline Kohl, que representa al embajador de Francia, el señor Dimitrios Sevelakis, embajador de Grecia, el señor Zava Guileni, embajador de Hungría, la señora Jacqueline Ojaloran Berstey, embajadora de Irlanda, el señor Giuseppe Manso, embajador de Italia, el señor Roel Newbeckamp, embajador de Holanda, el señor Marcelli Minch, encargado de negocios de la Embajada de Polonia, el señor Joao Ribeiro de Almeida, embajador de Portugal, el señor Mark Kent, embajador del Reino Unido, el señor Karel Verán, embajador de la República Checa, la señora Carmen Liliana Portugorean, embajadora de Rumanía, y la señora Barbro, embajadora de Suecia. Y finalmente, a la anfitriona, embajadora de la Unión Europea, la señora Odd Mario Colipsio. Y ahora escucharemos los himnos de Argentina y la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.